Hola y bienvenidos a mi canal de recetas. Hoy aprenderemos a hacer ensalada de fruta. Los ingredientes que vamos a usar son 2 bananas 2 peras 2 naranjas 1 manzana 1 tarro de durazno natural 1 sobre de jugo 1 litro de agua y media taza de azúcar. Bien, repasemos los ingredientes. 2 bananas 2 peras 2 naranjas 1 manzana 3 durazno natural 1 litro de agua 1 sobre de jugo y media taza de azúcar. Bien, ahora vamos a preparar la ensalada. Pelamos las frutas, después cortamos en trocitos pequeños y la ponemos en el bolso. Ya tenemos la fruta picada, ahora la metemos adentro del recipiente. Seguimos con los otros, con los otros frutas. y terminamos con los duraznos. Uy, se me paga. Ya que tenemos todas las frutas metidas en el recipiente, le echamos el jugo. Y antes de abrirla, la batimos en copa. Y ahora la abrimos. Y empezamos a echar el jugo. Y si quieren, también le pueden echar jugo de durazno. Cuidado por no cortarse. Y por último, la azúcar. Y ahora, movemos. Para que se mezcle toda la fruta. Terminamos de remover. Y la llevamos a la heladera. Ya cuando esté fría, la sacamos de la heladera y ya la podemos servir. La servimos. Y si quieren, le pueden poner crema para decorar. Y ahora, disfrutar. ¡Nos vemos! Espero que les haya gustado mi receta. Un beso, señor Laura y mis compañeros.